Hola y bienvenidos a este curso de introducción a GraphQL. Mi nombre es Joseba Fuentes y actualmente soy ingeniero en software o ingeniero de machine learning, depende un poco de la carga de trabajo en el sweeper, pero a lo largo de mi vida laboral pues he tenido que trabajar siempre con grandes cantidades de datos, trabaja en procesos ETL, en IoT y bueno al final pues para acceder a esos datos normalmente pues al principio quizás era acceso directo a bases de datos o leyendo ficheros, luego conectándome a servicios REST y bueno al final lo que he empezado a ver siempre ha sido GraphQL, que es una herramienta muy útil, bastante utilizada y la cual os recomiendo que aprendáis a utilizar y que lo tengáis en vuestro conjunto de herramientas profesionales porque es una tecnología bastante demandada. Me podéis encontrar si tenéis cualquier duda del curso, ya sea en mi linkedin barra josebaf o si no en mi canal de youtube que es en aprendecomputación.es, donde podéis consultar cualquier duda del curso o de informática y tal. Los requisitos para este curso sería que supierais programar en javascript y en Node.js y luego estaría bien si quisierais ver cómo se hacen las peticiones a un servidor GraphQL a través de Postman. No es necesario pero lo vamos a ver en este curso y también es una herramienta que si trabajáis con este tipo de cosas pues está bien que sepáis. De todo esto tenéis cursos en Open Webinars y también pues en los comentarios del vídeo de este curso os he dejado el acceso directo a estos cursos para que podáis llegar directamente. Lo que vamos a ver va a ser una pequeña introducción sobre qué es GraphQL, cómo poder montar nuestro servidor de GraphQL, los esquemas y los tipos porque GraphQL es tipado a diferencia quizá de REST. Luego vamos a ver cómo consultar datos y cómo hacer edición de datos. Por edición de datos me refiero ya sea inserción, actualización o borrado de datos en nuestra base de datos o lo que sea. Y los objetivos para los que finalicéis el curso será pues diferenciar entre REST y GraphQL porque ya os digo, GraphQL es como un complementario de REST. Luego, cómo desplegar un servidor en GraphQL, cómo realizar consultas de datos en un servidor de GraphQL y cómo realizar edición de datos a través de un servidor de GraphQL. Lo mismo que en REST pero usando GraphQL que aporta ciertas ventajas. Hasta aquí este vídeo de introducción al curso de GraphQL. Si te ha gustado y quieres saber más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso que hay en Open Webinars.